Oye, compadre Oscar Joel Registo, haciendo la tarea Yo tenía una morenita que le vi todo mi amor Y tenía una sospechita que tenía otro vacilón Y la gente murmurando, porque habrá tanto cabrón Y la gente murmurando, porque habrá tanto cabrón Pero a mí me disgustaba que me dijeran cacho Pero a mí me disgustaba que me dijeran cacho Y un tipo que allí pasaba, comprendió la situación Y me dijo adiós amigo, y enseguida entendí yo A mí por tanto me queso, y que eso no da la leche La leche la da la vaca, y la vaca tiene cacho Me quiso decir cacho Salí corriendo al cansarlo y le metí su pecosón Y le sigue cantando el dios Paolita y Estela Reyes Stevenson Arnaldo y Juanchi Berrocal La magia es España Y la gente de mi barrio creo que tenía la razón Y la gente de mi barrio creo que tenía la razón Pero a mí me disgustaba que me dijeran cacho Pero a mí me disgustaba que me dijeran cacho Y un tipo que allí pasaba, comprendió la situación Y me dijo adiós amigo, y enseguida entendí yo A mí por tanto me queso, y que eso no da la leche La leche la da la vaca, y la vaca tiene cacho Me quiso decir cacho Salí corriendo al cansarlo y le metí su pecosón Le metí su pecosón Es que a mí se me respeta Le metí su pecosón Alejandro Lozano Y Wilfrido Busquera ¡Ojo! El cacho está de moda ¡Cuidado! J.D. Records Y felinos producciones ¡Se soltó el felino! ¡Suscríbete al canal!